Excelente nivel deportivo se ha visto en las diferentes competencias de la sexta batida nacional de patinaje que engalana desde el pasado jueves al patinódromo de la capital santandereana. En el evento selectivo a la tricolor nacional, nadie quiere regalar nada. Pues a dar lo mejor de nosotros, los mayores que necesitan puntuar para la Selección Colombia, darlo todo en la pista para coger los puntos que necesitan. Lo que estamos buscando en este momento es como clasificar al selectivo para la Selección Colombia. Somos unos seis deportistas en busca de ese objetivo para poder figurar en la Selección Colombia. Los representantes de las diferentes delegaciones saben que la competencia es fuerte, pero tienen el objetivo muy claro. Muchos vienen como a terminar de completar sus puntos para el selectivo próximo, que pues muchos están disputando ese puesto, pues la mayoría creo. El excelente clima tiene contentos a propios y visitantes y ha permitido que las pruebas se cumplan a cabalidad. Me ha tocado un poquito duro, mucho calor, pero adaptándome. El certamen que terminará el próximo domingo reúne a 350 deportistas pertenecientes a 89 clubes del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!